Hola chicos y chicas ya estamos de vuelta en un nuevo video para el canal Bueno chicos en este video le vengo a traer un pad de textura y bueno chicos En esta textura pues le vengo a traer una textura oscura Si, porque oscura? Bueno, algunas personas podrían decirle que es como de miedo o alguna cosa Pero para mi que es oscura porque no tiene mucho de miedo De pronto algunas personas le tendrán un poco de miedo Ya que pues en el día se parece casi de noche y de noche es super oscuro Y realmente tiene muchísimas cosas en cambio también Pues hay cosas que se le mira un poco el miedo pero no es que asuste mucho Y bueno como miran esta es la textura Es toda como negrita en forma oculta Y bueno, ya voy a mostrárselo poco a poco y espero que les guste Realmente como miran aquí estamos al máximo de día vean Estamos de día y pues se mira un poco oscuro y todo Entonces vamos a comer esto de visión nocturna para que se mire un poco mejor Y como miran esta es la textura Pues tiene algunos cambios, si, tiene muchísimas cosas Lo pueden utilizar para algunos mapas Y va muy fluido, me da muy bien la madera esta como un poquito de miedo así en forma Pero algunas personas dirán que bueno es normal y como mira así el diamante y bueno Y algunas cositas y bueno por aquí esta pues la malatita, el oro Y bueno vamos a seguir mirando y pues hay algunos cambios Y faltan algunos ítems, si Hay otros ítems y como mira No tiene tanto miedo pero se le mira un poco que pues esta como chulo y todo eso Y así son todas las cosas, es un poco oscurito todo Realmente pues el agua se le mira normal Voy a quitar esto y como mira todo se mira oscuro y pues super genial Vamos a ver de noche como se mira Se mira super oscuro Realmente no se mira nada casi Bueno con la luz si un poco pero para distinguir los bloques y todo eso Es un poco complicado, como mira es super oscuro y pues me gusta mucho Y por eso les vengo a traer esta textura Espero que les guste, realmente la pueden utilizar de muchas formas Y es una textura que lo pueden utilizar todos Ya que pues no es una textura de para dama alta ni nada de eso La pueden utilizar cualquier celular Y bueno chicos vamos con la instalación de esta textura Espero que les guste Y como les digo es super chulo Más que con la luna así, wow Me encanta Bueno para esto vamos a necesitar un mapa personalizado Como les digo siempre necesitamos un mapa personalizado Porque es muy importante Porque sin un mapa personalizado no podemos manipular las cosas bien Entonces para esto lo que vamos a hacer es crear un mapa Y vamos en la parte donde dice modo de desarrollo Mejor dicho aquí en esta parte Que es personalizado Y aquí lo que vamos a colocar es llano Bueno para mi si ustedes tienen que colocar defecto lo pueden hacer El nombre le pueden colocar cualquiera Y yo los monstruos los voy a quitar Si ustedes los quieren colocar pues muy bien Ya el mapa ustedes lo harán como ustedes quieran Y vamos a empezar En esta partecita como mira está todo normal Y yo voy a colocar al máximo Aquí esto siempre me gusta esta configuración Y bueno voy a colocar por aquí piedra Y vamos a ajustes y le tomamos una foto Ya con este paso realmente tenemos el mapa y la foto Ya que es lo más importante Ya hicimos el primer paso Y como mira si entramos no tenemos ningún mods activado ni nada de eso Y ya tenemos el mapa y la foto Ahora solo falta instalar la textura Entonces lo que vamos a hacer es salir de mini web blog art Bueno chicos ya estamos de vuelta Y ya hicimos el primer paso de la instalación de la textura oscura Mejor dicho lo voy a llamar así porque es una textura que De pronto para algunas personas no tienen nada de miedo Es que faltaron algunos ítems por mostrar Entonces faltó la calabaza que tiene como una sonrisa toda macabra Entonces lo pueden utilizar como textura de miedo Ya que pues en la noche es súper bueno y todo eso Entonces si quieren meterle más cosas a los mods Bueno el mods a la textura mejor dicho Lo pueden hacer ¿Por qué digo mods? Porque cuando la tarpeta se llama mods Entonces siempre me gusta decir mods Y bueno vamos con la instalación Y bueno para el segundo paso necesitamos Field Explorer es la aplicación del explorador de archivos Mejor dicho me gusta muchísimo porque para mi siempre me ha servido muy bien Y nunca he tenido ningún error en forma Un fallo que no me sirva Y bueno también vamos a destardar la textura Todo eso va a estar en la descripción Como les digo nada más tienen que mirar Y destardarlo por la plataforma Mediafire Realmente como les digo es muy bueno Y pues esa aplicación no está por la Play Store Entonces también tienen que destardar por la plataforma de Mediafire Como les digo todo eso links va a estar en la descripción del video Y bueno ya cuando destardamos la textura y la aplicación Si quieren utilizar otra aplicación la pueden hacer Y bueno cuando entremos a Field Explorer Vamos a entrar a donde dice Internal Storage Vamos a ajustar la tarpeta llamada Dolbat Aquí va a aparecer un archivo llamado texturaoscura.sit Este archivo si no le aparece es porque ustedes no lo han destardado Bueno lo vamos a seleccionar Vamos a los tres puntos Vamos a extraer A Y le damos OK Como yo ya lo tengo entonces me va a decir esto Entonces ustedes nada más van a esperar que se descomprima el archivo Y listo Ya cuando ya pase el proceso de cuando se descomprima el archivo Va a aparecer otra tarpeta llamada texturaoscura Si entramos a la tarpeta va a aparecer otra tarpeta llamada mods Bueno ahí dejamos todo quieto y vamos a salir Y vamos a usar la tarpeta llamada mini play Entramos a comply mini Entramos a data Y todas las tarpetas azules Esas azules que tienen W Son mapas Y como el último mapa que yo creé Es este Porque está de últimas Entonces ya sabemos que este es el mío Pero por alguna persona de pronto ha elegido otro mapa Y quiere saber Entonces vamos a entrar a este mapa Por si es alguna cosa Y lo que vamos a hacer Es entrar al mapa Y ya Y vamos a usar el archivo llamado TUMBAL.PNG Que es este archivo Y bueno Lo vamos a seleccionar Vamos a los tres puntos Abrir como Imagen Y en esta parte En esa parte Vamos a elegir cualquier cosa Yo voy a elegir editor de fotos Y le damos siempre Vamos a esperar Y aparece una imagen De un mapa Bueno Ese mapa no es mío Entonces vamos a seguir buscando Antes de encontrarlo Y como mira Yo ya lo encontré Es este Entonces vamos a esperar Y como mira Es ese Cuando encontramos la imagen Entonces este mapa Ya es el mío Entonces lo que vamos a hacer Es renombrar el mapa Y en esta partecita Si quieres Se aprende la ubicación del mapa O anota el número Para saber cuál es Bueno Cuando entramos al mapa Ya encontramos el mapa Por la imagen Y todo eso Vamos a eliminar la tarpeta Llamada mods Esa tarpeta la eliminamos Y listo Ya con este proceso Ya tenemos todas las cosas Toda la herramienta Y solo falta Volver a la tarpeta DualWat O de Stardust En esta partecita Entramos a la tarpeta Textura Oscura Y esa tarpeta mods La vamos a seleccionar Vamos a los tres puntos Mover a Y vamos a buscar por aquí Miniplay Chrome.playminidata Y buscamos el mapa Como les dije Tiene que aprenderse la ubicación O si no el número Anotarlo por ahí Y listo Entramos al mapa Y le damos ok De esa forma Movimos la tarpeta mods Entonces ya instalamos El mods en el mapa Por si alguna persona No entendió alguna cosa Entonces En la descripción Va a estar Un tutorial De cómo Hacer este proceso Más Lento En formato Y lo va a enseñar Paso a paso Entonces Bueno chicos Ahora vamos a ver Que si funciona La textura En el mapa Que yo elegí Bueno chicos Ya estamos de vuelta Y vamos a comprobar Que si funciona La textura Oscura Y bueno Por aquí Vamos a ver En la parte Y pues Miramos Y vamos a mirar Los mods Del mapa Y como mira Va a aparecer Todas las cosas El cristal Va a ser como Todo oscuro Y todo eso Bueno La zanahoria También va a tener Diferente forma De crecer Y todas esas cosas También se mira Y como les digo Pues bueno Aquí está el pasto El trigo Todo va a ser cambiado También Bueno Algunas cosas más Y bueno Ya ustedes tendrán Que mirar De su propia Digamos Cuando lo tendrán Ya ustedes podrán mirarlo Vamos a entrar al mapa Y como mira El mapa Ha cambiado Totalmente Ya tenemos La textura Instalada Y ya tenemos Todas las cosas Las texturas No esté Sea full hd Ni nada de eso Porque creo que es 16 Por 16 O creo que es 32 Por 32 Pero no me recuerdo bien Pero esa textura Va a ir súper bien Realmente no lo haría mucho Ni nada de eso Y como mira Estamos de día Estamos como a las Si Son la una Y como mira Se mira como de noche Un poco Y pues de noche Se mira fatal En forma Muy oscuro Sirve para alguna cosa Ustedes mirarán Para qué utilizarlo Si quieren utilizar La calabaza Vamos a ver Cómo se utiliza Por acá Vamos a ver A ver Y quiere gustar La calabaza Por acá Esta A ver si da un poco De miedo Espera Listo Bueno Bueno Pues se puede utilizar Para Halloween Esa textura También sirve Pero también Para un mapa Cualquiera De miedo Y como mira Si funciona Da un poco De miedo Si estuviera Como En algo Más intenso En forma Que hubiera Más cosas Ya Ustedes Dependerán De su imaginación Le meterán Más cosas Y todo eso Si quieren Meterle Más mods Al mapa Lo podrán Hacer Y bueno Como les digo Está un poquito Bien y todo eso Entonces Bueno chicos Creo que eso fue Todo por este video Espero que les guste La textura La textura La instale Y bueno Chicos Adios Chao Chao Chau 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 Gracias por ver el video.